Los libros son algo maravilloso, son una invitación a viajar, a explorar mundos nuevos, a comprender pensamientos y a conectarnos con emociones y experiencias de otro modo, tal vez nunca conoceríamos. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades municipales y damos la bienvenida al evento coordinado por parte de la Regiduría Séptima, la Dirección de Educación, la Coordinación y la Jefatura de Bibliotecas. Demos la bienvenida a la profesora Miriam Guadalupe Núñez Cardoso, Coordinadora de Educación, a la Regidora Cuarta, María Luisa Martínez Ramírez. Y un caluroso aplauso a los escritores cordobeses que nos acompañan en este magno evento. Serán presentando. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Carlos Manuel Galán Páez. Recibamos con otro fuerte aplauso a la maestra Sandra Gallardo González. También nos acompaña la licenciada Tatiana Martínez Caballero. El licenciado Rafael Carpinteiro Ladrón de Guevara. También en este magno evento queremos hacer una mención especial. Una colaboradora que ha trabajado en cada una de nuestras bibliotecas del municipio. Gracias a ella hemos tenido gran afluencia y un gusto por la lectura. La licenciada contadora Rosa María Quevedo Méndez ha colaborado con nuestras bibliotecas y su asociación civil, Artesanos con Causa. Nos ha llevado en algunos eventos la elaboración de algunos talleres como son manzanas enchiladas, joyería en grano de café, palanquetas. Y el último evento que tuvimos fue el Pirulí, en el cual ella le narra a los niños la manera en la que el Pirulí llegó a Córdoba, a Veracruz, y posteriormente se expandió a toda la región de México. Demos la bienvenida a la contadora Rosita. También queremos agradecer la presencia de los chicos de la Telesecundaria de Porvenir, a los chicos de la Escuela Vicente Guerrero, y a los chicos de la Escuela Técnica CETEC por su participación. El 12 de noviembre de 1980, por decreto presidencial, se conmemoró por primera vez el Día Nacional del Libro, fecha que se eligió para honrar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Máximo exponente de la literatura mexicana. La primera participación que tendremos será del doctor Carlos Manuel Galán Páez, médico cirujano de la UB en Veracruz, de la generación 1965-1969, técnico académico de tiempo completo y docente del taller de lectura y escritura de textos universitarios en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UB. Docente del Centro Córdoba de la Universidad Pedagógica Veracruzana, en ambos sitios desde el año 1980 a la fecha. Miembro de la Corresponsalía Córdoba del Seminario de Cultura Mexicana desde el año 2001 a la fecha. Miembro del Taller de la Décima Espinela de Córdoba desde el año 2000 a la fecha. Miembro del Consejo de la Crónica del Ayuntamiento de Córdoba, diplomado en competencias de la lengua española para el modelo educativo integral y flexible, en noviembre del 2003 a junio del 2004. Coautor del libro Córdoba en sus 400 años, algunas miradas y sus voces públicas publicado por el Ayuntamiento del 2014 a 2017 y de revistas del Consejo de la Crónica de Córdoba. Coordinador del grupo Geometría de la Lectura y Estructura de la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias de la UB. Le damos la bienvenida para su intervención. Muy buenos días a todos, todas las presentes, pero sobre todo me da muchísimo gusto ver caras juveniles, ver a estos grupos de jóvenes interesados en su desarrollo, interesados en su conocimiento. Y si les voy a pedir algo, por favor, recuerden, leer y escribir será siempre la llave de entrada para cualquier conocimiento y para la superación. Ustedes tienen capacidades infinitas y tienen un instrumento a su servicio y ese instrumento se llama la mano. La mano es parte del desarrollo del cerebro porque al moverla y al oponer nuestro dedo, pulgar a los demás dedos, nos permite tomar el lápiz, el lapicero, la pluma y entonces verter allí los conocimientos de todos y para todos. Por eso es que hoy día de la lectura y en recuerdo de la musa increíble Sor Juana Inés de la Cruz, estamos aquí presentes. Los felicito al ayuntamiento, a la biblioteca, pero al pueblo de Córdoba, sobre todo, diciéndole que leer y escribir es la llave que abre muchos conocimientos. Y ahora, brevemente, voy a quizás decirles algo de lo que yo he hecho o por qué me ha gustado la lectura y la escritura. Mis primeros recuerdos parten de la escuela primaria. Muy cercana a este lugar, el Grupo Escolar Cervantes de los Maestros Bargés. Con ellos me inicié y con ellos me guiaron en el campo de la lectura y la escritura. Lo recuerdo y lo recuerdo con cariño a uno de ellos porque sin saberlo y menos sin quererlo quizás, me permitió aprenderme algo que me dijo y que ahora les voy a decir en qué termina. Él me repitió una poesía que dice así, Admirose un portugués que verte ver que en su tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés. Arte diabólico él dijo torciendo el mostacho que para hablar en gabacho un hidalgo en Portugal llega viejo, lo hace mal y aquí lo parla un muchacho. ¿Qué es eso? Una décima espinela. Creo que de allí, de ese año ya muy lejano, me empezó a dar el gusto por cultivar algo de la literatura, algo que me permitió leer y seguir leyendo, escribir y seguir escribiendo. Tengo 78 años y le agradezco que me haya dado ese poder de continuar y ahora me dedico de manera personal a escribir décimas espinelas. ¿Por qué? ¿Por qué la décima espinela? Porque la décima espinela dijo un gran poeta de Tlacotalpa, perdón, Tlacotalpeño, dijo que es un reto para el talento porque todo un pensamiento en diez versos encarcela. Los que seguimos tu escuela tomamos pluma y papel y entramos en el vergel de la décima sagrada siguiendo tras la pisada de Martínez Espinel. Martínez Espinel, un español músico, fue el introductor de esta manera de poesía corta. Es una poesía de sólo diez versos pero que tiene la importancia de que debemos de esas diez versos que son poquísimas palabras dar una idea, dar un mensaje y entonces escribí yo y sigo escribiendo décimas espinelas. Quisiera en este corto tiempo leerles algunas pero quisiera yo iniciar como una dedicada a qué? Dedicada al Día Nacional del libro y en especial a Sor Juana Inés de la Cruz y dice así son dos décimas hoy vamos a celebrar y a fomentar la lectura su importancia en la cultura aquí y en todo lugar y se debe recordar la fecha del nacimiento de un genio del pensamiento Sor Juana Inés de la Cruz que ilumina con su luz de su poesía y sentimiento 12 de noviembre es luz fecha imborrable en la historia fecha con sabor a gloria que nos trajo nueva luz Sor Juana Inés de la Cruz Nepantla su nacimiento la musa del pensamiento nació una noche oscura y hoy con su versal procura amor y conocimiento y para esta para este día 12 del noviembre también escribí estas dos décimas a la lectura y a la décima espinela y dicen así me ha robado el corazón vivir sin ella no puedo me habla fuerte me habla quedo en riesgo está la razón se entrega con gran pasión ama odia es suave es dura es eterna su hermosura forjadora de la historia culta es de gran memoria ella se llama lectura y si leer es pasión versar es otra aventura buscar la rima y frescura que brota del corazón verter toda la emoción como un suspiro que vuela como un secreto que hiela como un sol en el ocaso como el calor de un abrazo es la décima espinela y bueno no quisiera yo quizás abusar de su tiempo pero voy a leerles unas décimas que titulé por Córdoba decimando ando y dicen así Córdoba tierra bendita aromada por mil flores paisajes multicolores leyenda e historia palpita en mi corazón da cita y lo llevo como fe que además de que se ve existe un néctar de vida que acompaña la comida con aromas de café matlaquea huyde la sierra que te contempla de frente baluarte de tanta gente que mucha leyenda encierra orgulloso de su tierra el gallego es otro monte en donde canta el sensonte pájaro de las mil voces y donde también conoces el verdor del horizonte paredones el bajío enclavados en la sierra rara belleza se encierra en su alegre caserío y más abajo va el río en su lecho pedregoso que se junta presuroso piedra gorda en su momento recibe agua del convento es el San Antonio Umbroso son recuerdos de mi infancia sus tupidos naranjales mango caña cafetales con flores en abundancia y para darles prestancia aunada una gran belleza en su caminar expresa gracia pasión y emoción que lleva en el corazón toda mujer cordobesa al caminar lo sabía allí en la calle empinada vieja construcción estaba templo de Santa María este lugar me servía de descanso y de perdón y por ser de tradición recordaba aquel convento Santa Rosa y al momento gallo de oro y mascarón Cruz Verde la estación San José con su pocito San Antonio el Huatusquito me hacen vibrar de emoción siempre y en toda ocasión presente y muy celebrada la vieja casa quemada aquella esquina el borrego y para encontrar sosiego la parroquia es recordada camino de la estación sitio de rezo y conseja estaba el panteón de reja con toda su tradición y se sequería emoción esperar al mexicano con su porte galano con su puntual llegada y la alegría emparejada de recibir al hermano llego al 21 de mayo y lo contemplo de frente de arquitectura imponente y con la fuerza de un rayo se trabaja sin desmayo beneficiar la ciudad mantener la integridad de la labor principal palacio municipal que al pueblo da identidad tu escudo resguardan leones tus arcos su simetría hablan de gente bravía que trabaja y tiene dones y frente a él los sermones el tañer de las campañas de las campanas en sus dos torres hermanas que elevándose en el cielo como palomas al vuelo lanza múltiples o sanas 1821 jamás se debe olvidar y menos minimizar corresponde a cada uno el momento fue oportuno mirado con mente abierta Córdoba fue el antepuerta de un México liberado a luchar con brazo armado de gloria quedó cubierto muchas gracias jóvenes y que sigan viviendo y estudiando alguna pregunta que le quieran hacer al doctor chicos alguna inquietud algo que les haya llamado la atención acerca de sus obras de su trabajo bueno pero yo creo que si tienen mucho que pensar yo los invito jóvenes reúnanse júntense platiquen pero escriban lean y escriban perdón buen día yo si tengo una pregunta virginia cubillas soy periodista perdón es que estoy medio sordo virginia cubillas quiero hacerle una pregunta en cuanto a la décima nos puede explicar cuál es la décima lleva un ritmo lleva un verso qué tipo de género es muchas gracias sí la décima es pinela la décima la décima es pinela está clasificada como arte menor arte menor son diez versos los diez versos tienen que rimar en consonante y rima y rima el primero con el cuarto y el quinto el segundo con el tercero el sexto con el séptimo y el décimo y el octavo con el noveno son diez versos con esta rima y como fue Martínez es pinel su creador se puede cantar claro que yo no la voy a cantar lo tanto horrible pero este son poesía corta de arte menor diez versos consonantes ¿por qué? porque tienen que terminar acentuados en la misma vocal en la última vocal acentuada tiene que rimar es decir por ejemplo si yo digo admiró su portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés uno cuatro dos tres arte diabólico es dijo torciendo un muchacho que para hablar en gabacho un hidalgo en Portugal llega viejo lo hace mal aquí lo para un muchacho entonces esa es la manera de rimar y creo que me ayuda fantástico ¿por qué? porque nos hace consultar vocabulario nos hace buscar un diccionario nos hace ver si una palabra rima con la otra décima espinela es un tipo de diez versos hay décima popular hay décima que no es consonante también es bien recibida y décima irreverente que se llama pero la que yo trato de cultivar se llama décima espinela que son del arte menor muchas gracias alguien más si buen día soy el maestro Carlos Abraham Abeliza Pazurita soy director de la escuela telesecundaria Vicente Guerrero de la localidad de Porvenir y más que una pregunta es felicitarlo maestro el recorrido que hizo hoy en mi mente y en mis recuerdos de toda esta zona de Córdoba de la Sierra del Gallego de Mantlanquiawe de Bajío muchos de los estudiantes de mi escuela que están aquí son de esa zona la localidad de Porvenir está muy cerca de la Sierra del Gallego y ver la habilidad la calidez la calidad del uso del lenguaje de la lengua española es un ejemplo maravilloso de lo que debiéramos de cultivar todos maestro le agradezco mucho estoy muy a gusto y muy conforme y muy satisfecho por escuchar su décima espinela y por ver que sigue cultivando además de la lectura el amor por nuestra tierra que creo que nos hace muchísima falta a todos jóvenes desafortunadamente muchos de nuestros jóvenes que están aquí de las tres escuelas tal vez no conozcan estos lugares pero si nos diéramos un poquito de tiempo y conociéramos nuestro municipio se darían cuenta de la riqueza de estas décimas espinelas que nos regaló el día de hoy muchísimas gracias y muy contento al igual que mis estudiantes mis compañeros maestros de estar aquí el día de hoy en el festejo del día nacional del libro y tenemos cinco lagunas que ojalá se sigan cultivando y se sigan cuidando y sí pido aquí públicamente que la laguna que le llaman ahora laguna del porvenir su nombre original su nombre original es laguna la redonda en el porvenir pero bueno son cuestiones de cambios ¿verdad? pero sí hay si revisamos la historia de Córdoba están las cinco lagunas de Córdoba la redonda la charrita San Felipe Tecomate y la larga y tenemos unas bellezas enormes y tenemos una hermosa paloma huilote que ya creo que está desaparecida pero bueno ya no maestro por aquí le corto muchas gracias con esta voz intervención por favor le quería preguntar ¿usted cuál libro o poema o en general que recomiendo para empezar a leer y escribir? ¿que si tengo otro tipo de poemas? no ¿que recomiendo? ah ¿que recomiendo? para empezar a leer miren lo que recomiendo es algo muy importante y facilísimo tomen un cuaderno una hoja en blanco tomen en su mano por la que escriben derecha a la izquierda en el lapicero pónganla sobre la página en blanco y denle paso a que su cerebro saque lo que tiene en la punta de ese lapicero yo a mis alumnos en la facultad les digo ¿de qué está hecha la punta de su lapicero? y me dicen de tinta de bolita de no sé qué les digo no está hecho de pensamiento de conocimiento y si no te sale nada pues revisa tu biblioteca por ahí adentro porque creo que no hay nada yo creo que si hay nada más que está bueno ejercicio es fácil hoja en blanco y escriba no se preocupen si prometieron una falta de ortografía no estén acentuados tienen diccionarios tienen maestros tienen padres tienen amigos y ellos les pueden ayudar hacerlo es poder y querer ¿sí? muchas gracias damos también la bienvenida al regidor primero Daniel Vázquez Hernández que nos acompaña el día de hoy a nuestra regidora séptima Olga Leticia Luz López que tiene la comisión de Luz López bueno ahora recibamos con un fuerte aplauso a la maestra Sandra Gallardo González la maestra Sandra es guacateña radica en Córdoba Veracruz escritora y poeta autora de siete libros ha participado en más de 65 antologías miembro de la Academia de Poesía de la Ciudad de México AC sus cargos relevantes presidenta de la Academia Nacional e Internacional de Poesía con sede en Córdoba presidenta de escritores del Golfo de México AC titular del taller de creación literaria de la Casa de la Cultura Jorge Cuesta aquí en Córdoba con una trayectoria de 30 años como promotora cultural que ha organizado y coordinado 43 encuentros nacionales de escritores de encargada en tiempo y así el tiempo calla será porque nada tiene que decir dentro de sus etcétera bienvenida maestra muchas gracias muchas gracias voy a permitir tomar la palabra y pido una disculpa si comienzo a toser estoy un poquito mal de las vías respiratorias antes que todo agradezco este espacio la verdad para mí es es algo nuevo ver que este día se haya convocado a los escritores de la región porque desafortunadamente no ha sido en otro tiempo y que bueno que sea que bueno que sea el primer paso agradezco a las escuelas a los jóvenes alumnos que están este día acompañándonos porque sé que de 10 por lo menos en 4 o 3 quedará algo de este día y para nosotros los que escribimos y los que estamos en esta cuestión literaria es muy importante sembrar sembrar porque ustedes son jóvenes los que mañana van a seguir estos pasos que muchos comenzamos hace muchos años con dos o tres hojitas empastadas por ahí engrapaditas o amarraditas en el deseo de tener un libro propio y que estos espacios no eran tan frecuentes no se abrían como hoy se están abriendo hoy tenemos lo principal que podemos acceder a internet leer lo que queremos leer buscar lo que nos gusta pero también tener el ojo crítico para poder escoger por decirlo de alguna manera lo que queremos leer yo les aconsejo a ustedes que lean que no se vayan por lo más fácil que busquen un tema lo que les guste pero siempre con la intención de encontrar el fondo de ese escrito porque ahí está la médula porque ahí está la esencia de lo que escribimos los escritores como presidenta de escritores del golfo con muchos jóvenes que han pasado por pues ahora sí que por por este camino me felicito porque veo que las escuelas están dando mucha importancia yo lo que yo solo quiero pedirles una cosa a los maestros más que aparte de dar la importancia a la lectura no se olviden de la escritura si no hay escritores no hay libros si no hay libros no hay lectores y por lo tanto van de la mano porque se habla mucho de las salas de lectura pero que pasa con los escritores que pasa con los que seguimos el ejemplo de aquellos que con una lamparita con una velita se pasaban una noche muchas noches componiendo un poema tratando de que ese poema sirviera para algo llevara un mensaje llevara algo en sí ahora desafortunadamente me voy a atrever a decir una frase que a lo mejor no está correcta pero para mí a la poesía y también a la escritura se le ha prostituido ¿por qué? porque ahora con un texto que se escriba todos nos llamamos escritores todos nos llamamos poetas y no es que esté malo hay que creérsela pero también hay que acordarse que como una disciplina debe de estar siempre constante el escritor escribiendo buscando que encontrar la mejor palabra sobre todo el que la idea que plasmemos sea una idea que tenga un fondo eso es lo que yo más siempre le digo aquí a mis a mis alumnos cuando estoy en casa de cultura que no se vayan por el aplauso que no se separen del piso cuando uno pierde la humildad deja de crecer porque uno piensa que todo lo sabe y eso no es cierto siempre habrá alguien que sepa algo más que nosotros porque la sabiduría no tiene límites jóvenes no quiero cansarlos con palabrería solo les puedo decir que si ustedes toman un libro y lo leen lo leen de verdad porque quieren aprender algo no se van a ir sin nada siempre va a quedar una frase una palabra un acervo de palabras que nos va a servir mañana para expresarnos nos va a servir cuando ustedes estén en la prepa si es que son jóvenes de secundaria o cuando estén en la universidad para tener un acervo de palabras para poder separar a tu público y poder expresar lo que ustedes quieren expresar créanme que es la mejor herramienta no hay otra herramienta para crecer no busquen donde no lo hay los libros tienen las verdades si no absolutas si las más importantes busquen la manera siempre de tener un libro hay quienes dicen es que yo tengo un libro y no y tiene muchos meses que no lo termino de leer busquen la manera cinco minutos diez minutos los que puedan y traten de leerlo no para nadie para ustedes para que mañana sean unos hombres que puedan pararse en público y poder expresar una palabra sin temor porque la literatura nos hace fuertes nos nos nuestro cerebro se revoluciona por decirlo de alguna manera pero yo lo que más pugno siempre he pensado es no se paren no se paren escritura de escritura por favor escritura y escritura van de la mano maestros no se el día que ustedes tengan tiempo ponganle a sus alumnos que les hagan un cuentito no importa como con patas de ortografía como sea a final de cuentas hay que echar lo que está dentro y después ya viene la depuración después ya hay que ajustar puntos comas no se limiten todo todos tenemos algo que decir todos tenemos algo que contar dentro de mi trayectoria yo como ya les han dicho tengo siete libros editados y mucho material mucho material inédito pues que no he podido hacerlo porque no me gusta autoeditarme siempre ando buscando que sea alguien que lo haga pero pues creo que ya voy a tener que recurrir no quiero irme de este espacio de vida sin haber dejado mi obra por ahí que sea engrapada para que la puedan leer los demás porque a final de cuentas cuando nosotros comenzamos a escribir no pensamos escribir para nadie pero con el tiempo nos damos cuenta que si debemos de fundar porque nuestra obra por lo menos se lea para que quede un poquito de nuestra pequeña esencia en la vida yo escribo narrativa escribo poesía y escribo dramaturgia tengo algunas obras de teatro mi fuerte pues creo que es la poesía sin embargo no dejo de escribir la narrativa porque también para mí es importante me voy a permitir leer esta mañana para ustedes un cuentito que espero no me agarre la tos y si no me disculpan y voy a pedirles jóvenes que escuchen por ahí el cuento porque a lo mejor por ahí voy a preguntar alguna frase algo que que va a servir para que yo me permita regalarles un librito cuando menos ¿si? este es un cuento esta literatura tanto del libro cuentos y recuentos perdón perdón está basada es una literatura muy campirana este campo ¿por qué? porque pues siempre he pensado que esos lugares tienen mucho que decirnos mucho que hablar y a veces los dejamos pues de lado este cuento se titula señal de amor con el rostro bañado en lágrimas pedrito desde lo alto del acantilado ve el rebaño de chivos bastarelandonada triste se recrimina por su descuido le aterra hacerse agredor a la golpiza que sin duda su tío le dará segurito mi tío me va a matar me va a pegar bien fuerte con la reata ¿cómo me fui a descuidar? por mi culpa los chivos se metieron a cañales se tragaron todas las plantitas de la nueva siembra estaban bien creciditas y bonitas condenados animales si hayan el mero fondo de la barranca tienen mucho que tragar si nomás me dormí un ratito buena tunda me espera por flojo me pongo chinito nomás de acordarme del día en que apersogué la yegua en el cañal mi tío me dio una santa golpiza aunque la sopía ya estaba bien vieja ya ni comía tanto pero sus tragones chivos sí que se tragaron tragaron con ganas aquella vez tarde tres días con los dolores en la rabadilla chicas patadas y rialtazos que me dieron aunque mi tía me defendió ella se ella se llevó sus buenos guamazos pobrecita pero ya está en el cielo ya ni quien me defienda ni modo de esta no me escapo mi tío aunque regañó no es malo mi mamá se murió cuando yo nací y él me trajo aquí siquiera tengo un petate para dormir y un taco pero tiene razón pero tiene razón pero tiene razón en ponerse bravo el patrón se lo dijo bien carito si los animales causan daño en las cañas te corro le dijo muy enojado tonto tonto que soy por eso tengo retearta tristeza pasado el mediodía pedrito sin alternativa comenzó a descender por el acantilado hasta donde los chivos pastaban los contó uno a uno seguro de que estaban completos comenzó a rearlos ladera arriba la preocupación no se apartaba ni un instante de él a llegar al plan donde estaba la casa y el corral se sentía torpe con las piernas blandas afortunadamente los chivos sedientos corrieron a las canoas en busca de agua satisfechos entraron a corral sin problema pedrito corrió a la puerta con desgano cerró la puerta con desgano hubiera preferido quedarse allí ahí y no ver la cara de su tío pero el hombre pero el hambre apremiaba los gritos del hombre se hicieron lo hicieron apresurar el paso ¿qué pasa chamaco? ¿qué tanto haces? apúrate ya voy tío estaba guardando los andumales murmuró temeroso cerrando cerraste bien la puerta del corral no sea que se abra porque mejor ni te digo lo que te hago sí tío le puse la tranca como usted me enseñó está bien atragántate un taco y te largas a la escuela no quiero que el maestro venga con sus regaños porque no te mando enseguida que salgas a luego te me vienes para acá te me retachas al sacal a la noche das vueltas a los animales yo me voy a llevar a la burra arrancho a María regreso mañana el patrón me mandó a traer cuidadito con cuidadito te duermes y no pastorear los chivos temprano sí tío así lo haré tal me dice usted el hombre se jaló el maltratado sombrero de palma hasta las orejas colgó de las lupas del asno el machete y un calabazo con agua y montó dijo tomando la estrecha vereda apúrate chamaco látate a la escuela no se te ocurra quedarte de flojo durante las clases pedrito aparentó escuchar lecciones con atención hacía esfuerzos en concentrarse su mente estaba presta en los estragos causados por los chivos se preguntaba si el patrón ya sabía por qué había matado a traer a su tío pero no su lógica le decía que no podía ser ni que fuera brujo para adivinar de pronto el profesor dijo algo que llamó su atención con ojos vivaces clavó la mirada en él el primer paso para hacer las cosas es desearlas los deseos se hacen realidad si se desean con mucha fuerza la fuerza del deseo puede mover montañas pedrito tímidamente asó la mano dijo profe profe dime lópez señor profesor también el deseo puede hacer que las matas de caña nazcan y crezcan en un día el profesor carraspeó y dijo sin querer contradecirse bueno bueno pedrito quizá no tan rápido pero pero pídelo con todas tus ganas cierra los ojos con fuerza y pues verás pedrito no tuvo dudas las palabras del profesor del profesor pretexta pedrito no tuvo duda de las palabras del profesor pretextando que su tío no estaba y él debía hacer algunos encargos pidió permiso para regresar a su casa con remorrar de cuadernos al hombro sin importar de daño que los troncos y piedras hacían y sus pies descalzos corrió por la sinosa vereda circundada por espigadas cañas jadeaba de cansancio pero no se detuvo enfiló hacia los cañales del patrón al llegar se postó entre los surcos de las brilladas cañas cerró los ojos robó con toda su ingenuidad la ingenuidad de sus diez años por favor por favor por favor cañitas nazcan nazcan crezcan lo deseo con mi cabeza con mis ojos con mis manos con mis pies por favor por favor les ruego te ruego deseo por favor por hora rogó como con un tamoro ahogado el ojito de los coyotes le indicó que era noche que era de noche abrió los ojos en busca del deseo hecho realidad desolado sintió en la penumbra los estragos de la siembra no todo seguía igual acongojado se dio cuenta de que su deseo aún no se cumplía triste con los ojos húmedos por la desolación regresó al sombrío jacal de palma y troncos entró y encendió perdón encendió el candil de petróleo tomó el machete quizá para afrontar mejor la soledad que lo rodeaba tropezando con las piedras se dirigió al corral a pesar de su desaliento observó la belleza del cielo tapizado de estrellas que hermoso cielo está bonito las estrellitas se ven muy bonitas enseguida revisó la puerta y se aseguró de que los chivos estuvieran bien ya en el jacal fue hasta el bracero con la intención de encender la lumbre reaccionando dijo nada de comer tripachillonas mejor se me aguantan hasta mañana mañana comemos firme su intención se sentó en el petate con las con voces recortadas por los por el llanto reanudó la súplica deseo con todo y deseo que la caña crezca esta noche y mañana cuando mi tío las vea estén bien chulas como él las vio el pobrecito no tiene la culpa el único burro flojo soy yo mi tío está viejo y así se levanta tempranito para ir al trabajo con los ojos cerrados apretando los párpados imploró algo desconocido algo sin forma sin rostro se preguntaba si el deseo era igual al señor Dios que hacía milagros en la capilla del pueblo confiado extendía los brazos buscando la mano invisible que sin duda le ayudaría a salir del bien librado hay que desear con tonita las ganas el deseo mueve montañas así lo dijo el profe y él él sabe lo que dice pues para eso estudió su mira en su interior siguió repitiendo la incesante súplica su mente exacerbada de rienda suelta a la imaginación bajo su párpado sometidos por sus pequeñas manos se descomponían intensos y fluorescentes colores que jamás había visto fascinado sintió que volaba sobre verdes brillantes cañaverales de encendidas espigas podía saltar como un enorme chapulín mecerse y columpiarse sobre las resistentes hojas de caña corría entre los surcos reía y caía reía hasta caer al ver las grandes y puntiagudas puntiagudos zapatos iguales a los de los duendes de sus libros de segundo grado súbitamente el gozo se transformó en cansancio corría sin parar tras una manada de chivos blancos que no lograba alcanzar porque al tenerlos cerca se convertían en montones de azúcar que se desvanecían a su contacto después el miedo a la oscuridad que le aterraba y le enredaba como una telaraña el calor sufocante que no le permitía respirar pedrito no supo en que momento se desplomó aislado de toda realidad al despertar súbitamente recordó lo ocurrido el día anterior tengo que ir al cañal tengo que ir al cañal tengo que ver si se cumplió mi deseo no me acuerdo muy bien solo recuerdo el daño de los chivos tengo que ir a ver que pasó reaccionando dijo los chivos los chivos tengo que llevar a pastar a los chivos no han comido con esfuerzo trató de incorporarse al escuchar el ruido de la puerta y ver a su tío en el umbral las fuerzas lo abandonaron se dobló sobre sus codos con entrecortados hoyosos el hombre al escucharlo corrió hacia él con gesto inusual dijo que tiene el chamaco le tocó la frente estás ardiendo tienes mucha fiebre pedrito repetía los chivos los chivos los chivos sosegate chamaco los chivos están bien ya los pasaba creí que se habían muerto con la granizada de anoche hasta las cañas fuertes están volteadas la nueva siembra quedó destruida el viento tiró árboles y techos de todas partes tuvimos suerte que no se llevara al jacal me dio mucho pesar cuando me todo destruido creí que no te encontraba vivo no te levantes voy a hacer una próxima para tu calentura yo creo que te enfermaste del susto el chiquillo permaneció callado y desconfiado en sus diez años de vida no recordaba una muestra de cariño de parte de nadie que no fuera de su finada tía suspiró profundo al recordarla un día después al ver los estragos de los campos comprendió porque su tío no le había dado la paliza esperada la devastadora tormenta que él a pesar de su esfuerzo no recordaba había borrado la huella de los chivos de la nueva siembra en lo alto del acantilado el niño cayó de rodillas sobre la tierra aún húmeda por la tromba del día en cuestión bueno este es este es un cuento que está basado en como ustedes se darán cuenta el tema es del campo no quiero dejar de lado la poesía porque precisamente ese día del libro tiene que ver mucho con nuestra máxima poetisa nuestra sojuana porque yo así la llamo nuestra sojuana aunque muchos se la quieran llevar para otro lado voy a leerles un poema yo escribo verso libre el verso libre permítame tantito oír no tantita agua bueno pues me dicen entonces que ya van los demás ponentes así es que entonces no les leo el poema lo dejamos así para otro para otro día bueno supongo que tampoco habrá comentarios muchas gracias jóvenes espero que estén claro alguna pregunta que le quieran hacer a la maestra muy bien por allá jóvenes maestra 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 Sandra buenos días si me escuchan si me escuchan bien en relación a la asociación de escritores aquí en la ciudad de Córdoba es la sede nos puede decir cuántos hay en esta asociación de qué edades de qué edades están hablando estos miembros y qué es realmente lo que escriben poesía cuento o qué género es el que más gusta por la escritura gracias mire la asociación de escritores del golfo es una asociación civil que ya está cumpliendo ahorita 18 años aparte yo soy presidenta de la academia nacional internacional de poesía de geografía y estadística represento esta asociación sede Córdoba como escritores del golfo tengo 160 personas afiliadas conmigo a escritores del golfo desde luego hay una mesa directiva y los demás ya son aféndices conforme van llegando se van agregando a esta a esta asociación trabajamos todos los estados hacemos encuentros internacionales y trabajamos todos los estados del país pero nuestros estados más concurrentes son Tabasco Puebla México Estado de México Tlaxcala Veracruz Veracruz desde luego dentro de nuestros asociados a nuestras personas se escriben los cuatro géneros de la literatura narrativa lírica dramaturgia y didáctico que es el ensayo cualquiera de los cuatro géneros pueden ustedes trabajarlo y siempre serán bien aceptados con nosotros no tiene no es con fines de lucro no hay cuotas de recuperación no cobramos nada ahorita estamos por hacer un encuentro en Valuta el día 16 y 17 en Valuta Veracruz tenemos el 44 encuentro de escritorios del golfo y pues siempre aquí en Córdoba se hacen dos encuentros por año y a veces me abren las puertas del ayuntamiento me dan una comida siempre en especie jamás peso no me gusta todo lo que sea agua comida cena lo que me den pero siempre en especie porque de eso se trata de que la gente se motive que no piense que todo es negocio la literatura en sí solo para los ya de verdad muy consumados es negocio pero para los que verdaderamente hacemos nuestros pilinos y estamos dando nuestros primeros pasos no es tan importante la cuestión económica creo que el amor por la letraza es otra cosa en cuanto a lo que yo pueda escribir yo escribo los tres géneros de la literatura escribo también ensayo pero no es mi fuerte así que lo reconozco no estoy comprometida con el ensayo porque siento que el ensayo pues de alguna manera todos ustedes jóvenes lo van a tocar y van a tener muy buenos maestros que los van a comenzar a pulir en ese aspecto yo escribo verso libre y lo defiendo a capa y espada ¿por qué? porque para escribir yo verso libre antes escribí soneto en mis primeros años ¿no? el el soneto para nosotros muy importante de uno con cuatro y dos con tres y así sucesivamente dos versos y dos estrofas y dos más ¿no? todos los que sabemos por ahí escribir algo sabemos que el soneto es el papá de alguna manera y que de ahí ya con esa ese conocimiento nosotros ya podemos brincar a otros géneros el verso libre yo lo defiendo por lo siguiente porque el verso libre no tiene la carga emotiva que tiene en sí ya perdón tiene la carga emotiva nada más que es con la que se sostiene lo que te produce lo que tú sientes al escucharlo me hubiera gustado leerles algo pero bueno no se pudo es importante tener en cuenta que el verso libre se sustenta en el fondo más que en la forma ¿por qué? porque como no es rimado ni es medido algunos piensan que es fácil no, no es fácil no es fácil porque la carga emotiva tiene que estar de cero cuando empezamos un poema cuando escribimos un soneto el 50% ya lo tenemos en la forma porque la poesía es fondo y es borba pues espero que haber contestado tu pregunta muchas gracias tenemos otra pregunta sí me gustaría saber cuál fue su inspiración o cuál qué motivo la motiva a seguir escribiendo mira la literatura es algo diario es algo que se va se va sembrando y se va cosechando diario la inspiración es la vivencia la vivencia lo que tú has vivido lo que tú has escuchado lo que tú has visto lo que a ti te mueve el perfume de una rosa la hormiga que va caminando y que de pronto la ves tan pequeña y dices cómo se está salvando de un pisotón por ejemplo todo eso es motivo de 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 inspiración por llamarlo así lo que llamamos la capacidad de asombro que no perdamos la capacidad de asombro que volteemos a ver por qué esta noche está más oscura que la de ayer por qué esta noche me parece a mí más hermosa por qué todo eso es la capacidad de asombro y sobre todo también la vivencia porque un poema que no lleva vivencia que no de alguna manera no lo has no has escuchado de alguien el dolor de la rosa el dolor de un de un gato cuando está maullando quién sabe siempre oímos que un gato maulla pero y por qué maulla que querrá o que que tiene o tendrá hambre no lo esa capacidad de asombro la que nos mueve a siempre estar alerta con nuestros sentidos con nuestros cinco sentidos puestos en todo lo que se mueve en todo lo que gira en todo lo que escuchamos nuestros cinco sentidos son los más importantes en el todo pero en la poesía y en la literatura en general creo que son lo más importante gracias ok chicos muchísimas gracias por sus intervenciones le damos un fuerte aplauso al licenciado Luis Nataúma Salas también es escritor cordobés bienvenido a continuación le toca la participación a la licenciada Tatiana Martínez Caballero licenciada en ciencias de la comunicación por parte de la Universidad Veracruzana ha sido periodista en los diarios El Mundo de Córdoba El Sol de Córdoba locutora e integrante de la asociación civil escritores de Rolfo participó en las antologías vive la risa del consejo editorial cordobés y ha participado en diversos encuentros de escritores y actualmente a través de las redes sociales difundo poesía propia como de otros autores en la página de Facebook de Facebook perdón poemas a media voz démosle la bienvenida muchas gracias un gusto estar aquí con todos ustedes chicos maestros autoridades municipales gracias por la invitación el regidor Alentiluz a la jefatura también de bibliotecas a mis compañeros escritores un gusto enorme primera vez que participo en un evento de estos he tenido también el gusto de participar en diferentes encuentros de escritores pero primera vez en un escenario como este y lo que es el teatro Pedro Díaz lo que representa para todos los cordobeses entre las inquietudes que escucho de los jóvenes es qué motiva qué inspira para escribir bueno a mí me motiva todo desde que si me siento feliz pues ya es un motivo para escribir si me siento triste también es un motivo dicen que la escritura es liberadora así que cuando te sientes triste tomas una pluma tomas una hoja en blanco o también puedes hacer uso ahora ya de la tecnología de una computadora que no está recomendable o del celular el chiste es que escribas todo puede representar ese motivo para plasmar nuestros sentimientos nuestras emociones conocimientos todo lo que quieras escribir y bien hace poquito que pasamos la festividad una de las más importantes en México como lo es la de la fiesta de los muertos todos santos y fieles difuntos un festejo muy importante para los mexicanos y a mí en especial esta es una de las fechas que me llena de gran nostalgia emotividad por recordar a aquellos que ya se nos han adelantado y entonces este poema lo escribí precisamente con motivo de esta festividad y se llama Si me visitas Si me visitas hazmelo saber en el viento suave rozando mi rostro entristecido con un susurro al oído donde tu voz resuene como antaña y el movimiento de los árboles melancólicos en su danza otoñal me traigan una pizca de tu entrañable aroma Si me visitas necesito verte en el vuelo delicado del encantador colibrí revoloteando tras la ventana al despertar en la mariposa azul yendo delante de mí hacia el viejo rosado y el solitario jardín que duele mi sal por si acaso me visitas en el sueño profundo de la gélida madrugada podrías darme el calor de tu abrazo la tranquilidad de tus ojos a mi lado y tu esperanza adorazones si me visitas y bueno como escucho que mis compañeros también han leído acerca de lo que han escrito de la ciudad yo también tengo algo escrito de una maquinita que representó mucho para los cordobeses en el siglo pasado y que hoy la seguimos añorando y es el huatosquito el huatosquito esta maquinita que fue pensada creada diseñada para recorrer un tramo al que no llegó por eso se llamaba el huatosquito recorría desde la ciudad de Córdoba hacia Cozumatepec que es el lugar que tuvo como destino pero fue pensada para llegar hasta Huatusco y de ahí había otra máquina si no estoy mal llamada el piojito o el piojo el piojo que estaba en Jalapa y que pretendía también unir de Jalapa a Huatusco ¿está bien? bueno entonces era este tramo para que se hiciera el enlace entonces yo escribí acerca del huatosquito la máquina cordobesa que añoramos y que ahora con lo del tren maya pues estamos también todos aquellos amantes del tren deseando que el ferrocarril se reactive sobre todo el ferrocarril de pasajeros ustedes imagínense el pitido del huatosquito como un canto como un cantar así se titula este poema los cantares del huatosquito los cantares del sueño del añorado huatosquito suave melodía y mi terruño sus pitidos de trenecito voz milancólica que hoy a un siglo distante oigo del osado convoy con corazón palpitante su andar sobre los rieles de acero debo confesar escoltado por donceles en sueños logro escuchar al evocar años progresistas en las lomas de huilango saltan historias de cronistas de viajeros o el caballerango de las colonias o haciendas de pueblos vecinos llegaban circulan varias leyendas puntuales la hora esperaba en Córdoba la aventura iniciaba hacia Cozcomatepec en el camino el puente San Antonio besaba en su recorrido genuino ligeros equipaje viajaban algunos llevaban gallinas otros café muchos reían al pasar por aguas cristalinas a la cabeza en el ferroviario irían la Helena la Luisa o Beatriz enamorando al revolucionario como hermosa emperatriz tren del campesino y el bisabuelo nostálgico mi querido guatusquito tu pitido por cafetales causó revuelo el recuerdo sembrado es infinito fuiste un sueño un sueño de ferrocarril entre blancos algodones sobre ruedas niños jubilosos corrían tras de ti en abril mientras te perdías en las arboletas vives en el corazón del citatépetl gracias tu recuerdo por siempre palpita fino guatusco espero no gualbricias fugaz maquinita no llegaste al destino gracias aplausos 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 bueno ese fue mi sentir para el guatusquito y bueno voy a concluir con un un pequeño cuento de esta antología amiga la risa del consejo editorial cordobés se llama la competencia y trata acerca de los que son papás a veces vamos a entender un poquito más de como a veces competimos con los bebés con los hijos una sana competencia se titula la competencia traje mis lentes y no los había ocupado perdón iniciamos la tremenda competencia desde el primer bendito día que la tuvimos en nuestros brazos y nos quedamos como un par de bobos embelezados ante la pequeña ternurita de rosadas mejillas y sonrisa de patito dirá primero papá se adelantó Gabriel no primero dirá mamá verdad mi amor expresé dándole un mimo y moviendo el dedo índice mientras sonreía o fue una mueca de dolor aún por el parto no lo sé y así empezó esta divertida disputa que hoy en su cumplemés número 9 según lo acordado tendrá un desenlace por cierto me presento me llamo triunfo y mi apellido es siempre no fuera de broma puedes llamarme Andy con una sonrisa de oreja oreja te cuento que la primera competición la gané apenas tenía unos días de nacida cuando después de varias noches sin dormir como Dios manda por fin logré sin ayuda de nadie que nuestra ternurita durmiera por un periodo más prolongado durante la noche lo cual según las mujeres expertas en casa mamá hermanas y Gabriel me tomaría por lo menos un mes él se llevó las siguientes ovaciones sí tengo que admitirlo cuando insistí en que no podría cambiar el pañal con popó sin embararse los dedos y al terminar mostró triunfante la mano limpia como cuando metes un tenedor a un pastel resigorneado y este sale completamente seco oh por Dios como pudo lograrlo y así transcurrieron los días entre desvelos lloriqueos triunfos y fracasos un domingo de visita con su mamá él la cargaba desesperado nuestra ternurita lloraba inconsolable se la pedí para calmarla y me retó a que no podría tranquilizarla y dormirla a la vez mi suegra desaprobó con la cabeza y dijo ahí va otra vez respondí ay que sí y que crees ya te comenté que mi nombre es triunfo dos meses después una soleada mañana de abril observamos con detenimiento sus ojitos Gabriel dijo que serían pequeños y tiernos como los míos se lo agradecí pero no yo noté que serían como los suyos de grandes pestañas y cejas tupidas y sí al mirarla siento que lo veo a él sus ojos brillan son bellos como luceros en una noche de luna llena mi familia también alentó la competencia entre risas y Gabriel se ponía rojo como un tomate cuando nuestra ternurita estaba por cumplir los tres meses llorando se le escapó un tierno mamá estábamos zonas en la habitación cuando él entró y alcanzó a oírlo pero solo fue una expresión al tener hambre así que no contó para la competencia rápido pasaron los días poco antes de los siete meses se empezó a balbucear y entre los sonidos que emitía mientras la grabábamos en video se escuchó algo así como papapapú Gabriel se emocionó pero refuté que era un balbuceo no una palabra como tal durante todo este tiempo Pepe el loro que vive con nosotros se carcajeaba cada vez que nos oía alegar sobre quién llevaba más triunfos y al final nosotros también terminábamos riendo una tarde de verano Pepe se quedó observando desde su jaula mientras señalábamos la sorpresa que tendría el pañal de nuestra terrorita tras incluir en su alimentación las papillas al ver que su cara cambió de color y los ojitos se pusieron llorosos exclamamos al unísono popó lo hicimos con tal emoción que Pepe empezó a gritar la misma palabra parecíamos un par de chiquillos locos porque nos tomó por sorpresa que hiciera un poco consistente nos sorprendió tanto que no dejamos de hablar del tema todo el día ella seguía creciendo y todos los cambios nos llamaban la atención la última apuesta fue acerca de qué mes brotarían sus primeros dientes los dos perdimos dijimos que en diciembre es otoño y al sonreír ya se le ven los maicitos hoy cumple nueve meses en unos minutos cuando estén todos los invitados sabremos quién gana el reto me siento nerviosa llevamos días varios días repitiéndole cada quien por su cuenta papá mamá papá mamá ella se emociona y balucea nos responde a su manera mapa se oye tan graciosa sí ya sé es algo tonto pero estamos emocionados empieza la fiesta bravo bueno aquí me van a ayudar todos ustedes cantando por favor que los cumplas feliz ahí no los escucho estamos en la fiesta que los cumplas feliz que los cumplas que los cumplas que los cumplas feliz dejo de estar ahora bravo para la temporada vengo a un lado los nervios e inicia la fiesta todos aplaudimos echamos porras y que nervios han llegado la hora la hemos sentado junto al pastel de cajeta escuchamos sus canciones preferidas en la granja de Zenón y ella luce hermosa en su vestido de princesa color lila los abuelitos los tías las amigas todos están expectantes sin previo aviso los dos apurados empezamos a repetir papá mamá papá mamá papá mamá riéndonos los amigos y familiares se carcajean de este tonto juego y nos alientan con aplausos ella abre más sus ojos vivarachos a la vez como si alguien lo hubiera aconsejado desde la jaula Pepe empieza a emitir un sonido un poco entendible pero con las repeticiones y el silencio de todos logramos entenderlo aleteando grita una y otra vez popó 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 y todos ¿qué dijo? y otra vez popó 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 la ternurita busca apresurar a Pepe entre los ahí presentes y cuando lo encuentra con la mirada se carcajea también y dice popó no para de decir popó ante nuestro asombro popó 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 oh por Dios se está diciendo popó nos morimos de la pena reímos nos ponemos rojos como un par de tomates todos ríen cuando Gabriel me abraza y yo a su vez cojo en brazos a mi ternurita ha dicho ha dicho su primera palabra con los ojos a punto de llanto y el corazón acelerado manifestamos dijo popó dijo popó no paramos de reír como un par de ojos y efectivamente me pecado necesita un cambio de pañal ella nos observa con sus ojos muy barachos gracias muchísimas gracias chicos alguna pregunta buenos días buenos días mi pregunta es ¿cuál sería su consejo para poder superar un bloqueo y poder escribir libremente? ¿para poder superar un bloqueo o sea algo que nos impida escribir libremente? ah pues leer leer lo que tú quieras puedes leer desde lo más básico que es algo para niños por ejemplo ahorita yo tengo una niña de cuatro años y ya la estoy involucrando en la poesía ella no sabe leer ni escribir pero yo ya le voy diciendo que el sapito glo 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 nadie sabe nadie supo nadie en la casa lo vio pero todos escuchamos el sapito glo 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 como decía el maestro te sientas tomas tu hojita en blanco y lo que tú de lo que tú menos imagines vas a poder escribir ¿qué va pasando en la hormiga? bueno pues te imaginas algo acerca de la hormiga que si el día está soleado que si el día está gris que si estás contenta por tus compañeros esa sería mi recomendación sentarte y escribir empezar muchas gracias muchas gracias a continuación tendremos la intervención del licenciado Rafael Carpinteiro Ladrón de Guevara el licenciado Rafael Carpinteiro Ladrón de Guevara nació el 25 de diciembre de 1961 en la ciudad de Córdoba Veracruz sus cursos son creación literaria uno dos y tres invitado al segundo encuentro regional de lectores y escritores ellos escriben nosotros también escribimos sus participaciones en el encuentro de escritores de los años dos mil febrero dos mil veintitrés marzo dos mil veintitrés encuentro nacional de escritores en mayo dos mil veintitrés grupo de cuentacuentos invitados a Radio Corver programa con sabor a caña de la maestra Loris Guzmán en los años dos mil veintiuno radio talento veracruzano con Pote El Garrido el trece de diciembre del dos mil veintiuno contadores de cuentos de Córdoba lectura de cuentos en la sala Z de la biblioteca municipal de Córdoba el veintinueve de abril dos mil veintidós Radio Talento el nueve de mayo de dos mil veintidós Radio Corver Plaza Cívica con Juan José Contreras Lara en agosto del dos mil veintidós sus colaboraciones han sido en antología de cuentos antología del desamor antología encuentro nacional de escritores o leajes démosle la bienvenida buenos días brevemente les comento que Luis y yo somos de un grupo que se llama Cuentacuentos aquí de Córdoba y este de ahí salimos nosotros ahí en el grupo que tenemos hay bueno jóvenes de dieciséis años hasta de sesenta si alguien se quiere unir les damos información aquí el chiste nada más es escribir y escribir les voy a decir un cuento que se llama Cuando el miedo nos domina la camioneta se quedó parada a tres cuadras de su destino final Matías gritó desesperado puta madre esto es lo único que me faltaba miró el reloj marcaban ocho cuarenta y cinco de la noche la oscuridad de la noche ya había caído en la ciudad corrió un aire húmedo que presagiaba la lluvia a lo lejos se veían relámpagos que anunciaban la inminente tormenta no puedo terminar el día así murmuró el chico tengo que cumplir con el encargo en el momento en que abrió la puerta para salir del vehículo empezaron a cargar grandes gotas de agua metió la mano debajo del asiento sacando un impermeable amarillo que usaba para estas ocasiones tomó el paquete con la mano derecha ocultándola rápidamente bajo la gabardina comenzó a caminar en la oscuridad de la noche sus fuertes y rápidas pisadas se escucharon en la solitaria calle un espantoso trueno se oyó cercano opacó una maldición de su parte más tarde tres fuertes golpes en la puerta de una casa se escucharon imperiosos Marcela abrió los ojos con el corazón latiendo como un reloj enloquecido justo en el momento en que se fue la luz en toda la colonia se levantó de la cama con un ángel y rápido brinco sus pies descalzos sintieron el frío piso eso le ayudó a despertar completamente caminó hacia la puerta a tientas para no chocar con alguno de los muebles que había en la habitación con los brazos estirados planteando el espacio en la oscuridad que la rodeaba caminó sigiloso un temor extraño la invadía tenía miedo mucho miedo una lluvia torrencial golpeaba las ventanas de su cuarto con la furia de un tropez desbocado efectivamente llovía fuertemente no lo había soñado como tampoco los golpes en la puerta que se escucharon nuevamente los fuertes golpes venían de la puerta principal se preguntó quién podía hacer esa hora su temor subió de tono sintió como los vellos de la nuca y los brazos se realizaban quién es quién quieren a estas horas de la noche gritó Marcela nadie respondió a su pregunta sentía la boca seca el sabor amargo del miedo iba creciendo dentro de Italia un miedo a algo que no se explicaba vivía sola así que no había quien la auxiliar trató de regresar a su cama para tomar el celular y llamar a alguien pero el dedo bendique de su pie golpeó la mesa donde tenía su computadora el dolor subió recorriendo toda su pierna apretó los ojos y ahogó el grito de dolor lágrimas corría libres por sus mejillas pero siguió adelante apoyada en un solo pie se deslizó a brinditos hasta que pudo llegar al buró tomó el celular sintió un gran alivio al tenerlo en la mano para su desgracia había olvidado había olvidado cargar la batería el teléfono estaba muerto de repente un relámpago iluminó todo a su alrededor seguía de un estruendoso trueno como el de un cañón en un campo de batalla eso le permitió ver a través del cristal a una persona con un imprimiable amarillo frente a su puerta como pudo caminó apoyada en su pie descalzo sin poder mover rindeando con el otro que aún dolía presa del terror llegó a la puerta y volvió a gritar ¿quién es? ¿qué quiere? todo su cuerpo temblaba de pavor pensó en rezar pensó en sus padres y en su novio en lo que sentirían cuando le dijeran que la habían encontrado sola y muerta en su casa ¿quién eres? gritó con todas sus fuerzas casi sin respiración escuchó una voz de otra tumba que le respondió mensajería señorita Marcela traigo un paquete de Amazon respondió el joven mensajero gracias muchas gracias nos imaginamos otra cosa era la idea chicos ¿alguna intervención? buenos días mi pregunta es ¿a usted quien lo motiva a escribir o cuál es su importancia por escribir? bueno a mí básicamente me motiva de todo un poco desde el atardecer el amor la furia el enojo tengo varios cuentos que hablan de todas esas cosas y siempre mis cuentos trato de anexar alguna anécdota de algún amigo de mi familia o propia para hacer el cuento de todas maneras siempre trato de hacer cuentos cortos porque como me decía la maestra Sandra la gente ya siempre tiene prisa muchas gracias aquí gracias tenemos que tener que agradecer muy buenos días ¿qué me recomienda para ser un escritor de cuentos? ¿qué me recomienda para ser un escritor de cuentos? ¿qué te recomiendo para escribir cuentos? sí pues como dicen los maestros yo te diría que agarres un papel tu lápiz y te inspires en algo algo simple no hay que ser tan profundos a la palma para empezar un atardecer alguna plática con un amigo a lo mejor alguna compañera de la escuela que te guste y que le quieras contar una aventura de amor me explico o sea cosas breves pequeñas porque de ahí se va es como un hilito lo jalas y se va y se va y se va entonces cuando termines bien no te preocupes con la ortografía por las sintaxis primero escribe después 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 ya los lees con calma y lo vas acomodando otra vez y te van a venir más ideas porque después ya no quiere uno para escribir inténtalo de veras inténtalo es muy bueno que ustedes los jóvenes lo hagan porque son las bellas artes y la escritura casi no se le ha dado mucho por últimamente por hacer pero el escribir y que te lean es muy bonito creo que ahorita lo vieron yo escribí para ustedes un cuento de terror aprovechando como decía Tati de que eran ahorita los días de ejemplo y eso creo que les agradó ok muchas gracias a ti muchas gracias ahora recibamos la intervención de Luis Nacauma Salas radica en la ciudad de Córdoba su género literario son los cuentos pertenece al grupo de cuentacuentos en Córdoba es coautor de antología de cuentos cuentacuentos de Córdoba ha participado en la sala Z en Córdoba en 2022 en lectura de cuentos escritores del Golfo de México hace editorial cordobés participó el año pasado perdón participó en la filo de Orizaba entre los años 2022 y 2023 también tiene su participación en performance radio con audio cuentos y otras lecturas bienvenido buenas tardes jóvenes bueno mi género es cuento les traigo dos cuentos y espero les agradar este cuento está en antología de cuentos de cuentacuentos en Córdoba la cueva del pirata el mar era de un azul profundo y un verde esmeralda el barco había anclado muy cerca de la costa su tripulación estaba en estado de alerta los cañones y culebrinas cargados de pólvora y plomo los fusiles listos lo mismo que espadas y hachas para ser tomados al grito de alarma del centinela en el palo mayor por el lado de vagón una pequeña lancha había partido de cinco hombres y un cuerpo las olas imponentes se mecían amenazadoras pero eso no era suficiente para doblegar el valor de los piratas la pequeña embarcación danzaba en la vivienda de las olas y su madera crujía mientras los remos parecían llevar a los aventureros muy lentamente a esa costa de suaves arenas cerca divisaron la isla de pájaros señal inequívoca de que el rumbo era el correcto cientos de aves marinas les dieron la bienvenida a la costa de oro no es la primera vez que el capitán holandés Lauren de Graff mejor conocido como Lorencillo visitaba el lugar algunos de sus territorios se dice habían sido ocultos entre las escarpadas rocas del acantilado o dentro de la cueva de la roca partida en esta ocasión no era un tesoro lo que enterraría sino el rojo un pirata quien una vez contraída la malaria había pedido en su agonía ser enterrado en tierra firme contrario a la tradición de ser botado en el mar rojo se volvió pirata por aras del destino años atrás se embarcó en una nave inglesa estafo atacada por piratas muy en contra de su voluntad fue retenido como grumente el tiempo se hizo cargo de cambiar sus ideas y la vida del pirata le cautivó quedando su destino comprometido a la bandera de las tibias y la calavera tan valiente y leal como fue con Lorencillo dicha petición no podía ser ignorada por este quien en la primera oportunidad torció rumbo a la costa de la nueva España para cumplir la promesa a su camarada y amigo lo hacía con extrema la cartela la cercanía de la Veracruz ofrecía el riesgo de un no deseado encuentro con alguna carabela española algunos surcaban el golfo pues a más de un mercante Lorencillo había echado mano lo que molestaba la corona de ser vistos seguramente les perseguirían no era temor para enfrentarlos pues en valor los superaban pero no en número cada pirata valía al menos dos por uno no podían perder más tiempo solo el necesario para el merecido descanso del rojo Lorencillo no era famoso como Barba Negra pero en los puertos se podía escuchar su nombre por lo que probablemente los españoles conocían de su presencia porque eso sí las noticias bajaban tan rápido como los barcos con la vela mayor desplegada Lorencillo y sus acompañantes penetraron en la cueva de la roca partida esta por tierra no puede ser vista y solo se entra por mar la claridad que se filtra solo ilumina en la veintena de metros después la oscuridad es total por lo que se alumbraron con antorchas al fondo descendieron entrando en una gruta pisando tierra firme cavernas en varias direcciones forman un laberinto donde es más fácil perderse que salir pero el pirata conocía la gruta palmo a palmo cualquier tipo de seña era prohibida so pena de muerte pues solo de grave debía conocer el camino con no poca dificultad llegaron a una esplanada donde un mástil de barco se erguía ese era el punto elegido por el capitán con gran respeto el cuerpo del rojo fue enterrado con su espada y sus mejores vestimentas una botella de vino y muchas monedas para que el valiente no sufriera pobreza doquiera que fuera su destino él no sufriría como aquellos piratas perdidos que buscando el tesoro murieron de inanición con las manos vacías o como aquellos que una vez enterrado éste sucumbirían en manos de Lorencillo quedando como guardianes eternos del cuantioso botín la cueva del pirata tan hermosa como misteriosa en los días de bruma cuando ésta es más espesa algunos lugareños cuentan que la silueta de un gran barco de vela se acerca a la costa sin llegar a ella quizás son los piratas que desean recuperar sus tesoros la bruma no les permite ver la cueva Lorencillo se perdió del tiempo los piratas también hoy nuevos aventureros visitan la cueva donde tesoros inmensos duermen esperando ser encontrados por algún osado que se aventure dentro de ella con el valor de un pirata y no temen pues de vez en vez se escuchan voces y gritos y sonidos de grilletes que según existen dentro de ella y el canto alegre de un pirata que algunos afirman es el rojo sonidos que el mar acalla con el rumor de grandes y atemorizantes olas de color azul profundo y verde esmeralda y les traigo para ustedes nuestro grupo de leyendas porque también estamos en un grupo de leyendas donde platicamos sobre las leyendas de Córdoba recientemente tratamos el tema de la leyenda del gato negro del callejón de San Antonio que para mí no era conocida y hice una adaptación para convertirla en un cuento ahora sí que a mi modo leyenda del gato negro del callejón de San Antonio esta leyenda pareciera ser producto de la imaginación de más de un trastuchado su origen se remonta a los tiempos en que los piratas azotaban las costas de la Nueva España y en general de todo el continente por lo que los nombres de piratas famosos son comunes en estos tumultosos días la nacionalidad de los aventureros fueran corsarios bucaneros o simples piratas era de lo más variado drag el inglés loren de graf el holandés son solo un ejemplo pero el personaje que nos atañe nos dice la conseja que era de origen malayo sí, malayo un lugar tan lejano que no existía un nativo en la Nueva España que pudiera ubicar y menos imaginar lo exuberante de esas tierras este hombre era un pirata del que se rumora que participó en el saqueo del puerto de Veracruz y al que nada le valieron sus murallas él fue cómplice de todas las fechorías que se llevaron a cabo con la población pero después de este histórico suceso el hombre en cuestión junto con su mascota el cual era un gato negro fue abandonado por los que hasta ese entonces eran sus camaradas pues al grueso de la tripulación la presencia del felino les parecía extraña y de mal agüero por lo que el marinero y el animal se vieron alejados a su suerte no sabemos la edad de él ni las razones que lo hicieron emigrar a estas tierras montañosas pero se dice que llegaron a vecinarse justo en el callejón de San Antonio en una de las casonas de esa pendiente que llevaba las riberas del río San Antonio por lo que en algún momento se les pudo ver caminar por las enlodadas o empedradas calles de la villa de Córdoba dichos personajes causaban extrañeza y temor entre los habitantes no tanto por el hombre de piel morena y ojos rasgados sino por el animal que en veces se decía era pequeño y tierno pero otros por infortunio lo encontraban de noche juraban que era de un tamaño descomunal con ojos grandes y verdes que parecían azufre como si en el mismo demonio se tratara y que mostraba una agresividad inusual en un felino que de ninguna manera era doméstico quiso el destino que el poblado sufriera de la fatal peste negra que gozó muchas muertes entre los cordobeses y en la región no faltó que la presión de esta enfermedad fuera atribuida al misterioso gato negro aunque no hay nada que probara que esto fuera así a todo mal que llegaba a la villa se conjuraba al negro animal y se le culpaba ya fuera la falta de lluvia o el desbordamiento del río todo se le atribuía al engendro del demonio se dijo que este animal asolaba la zona mencionada pues sus correrías hacía desmanes como el de espantar a la gente o como uno muy conocido que hizo en un taller de carpintería donde destruyó prácticamente todo el lugar el dueño que milagrosamente había salvado la vida juraría que había sido el dichoso gato y no otro fue tanto el alboroto y el temor del poblado que la guardición de soldados recibió la orden de buscar y acabar con la bestia fue así que después de varias batidas por la zona la milicia pudo ubicar al despoquidizo animal al cual sin demora acorralaron y con toda intención de matarlo descargaron sus fusiles pero por temor o mal adiestramiento la escuadra de hombres no acertó a darle un solo tiro aunque algunos juraron que sí que la bestia era inmortal que se movía de un lado a otro a una velocidad verdiginosa que caminaba lo mismo por los muros que por el techo que desaparecían fuera lo que fuera lo que sucedió existe fue que los cazadores resultaron cazados y se presentaron al cuartel desmoralizados y se dice que la mayoría de ellos con sendos rasguños de lo que parecían unas enormes garras de tal forma que aunque se les insistió jamás volvieron a acechar al pobre animal se dice también que un personaje del reinato importante llegó a Córdoba que interesado por la historia del misterioso animal ofreció comprar este a un alto precio pues deseaba llevarlo consigo que efectivamente el felino fue atrapado y para tal efecto encerrado en una jaula hecha especialmente para tal propósito con lechura y materiales de rajas necesarios para que el fornido animal no escapase se cerró la jaula con un grueso candado y la llave de este quedó en posición del nuevo dueño que pernoctó en una posada que al día siguiente cuando se disponía a partir al destapar la jaula este estaba completamente vacía sin que el candado hubiera sido manipulado simplemente el gato había escapado y nadie se explicaba cómo después de un tiempo las apariciones de este ser mítico dejaron de presentarse o se volvieron tan esporádicas que se desvanecieron en el tiempo pero todavía hay quien recuerda la vía de historia incluso quien afirma que el gato negro del callejón de San Antonio está al acecho esperando presentarse cuando algún mal aqueje a la población y ser testigo de aquellos que son capaces de seguirlo acusando de cosas de las que él no es más que un testigo mundo a del malayo no se supo nada más quizás se embarcó o murió de peste o quizás era parte de los hombres encapuchados que a veces se dijo que acompañaban o se aparecían antes o después de la presencia del felino pero quien puede saber que es verdad o mentira por ello lo mejor es dejarlo en leyenda y no insistir en buscar la verdad pues si nos empeñamos y la policía nos gana quizá en una noche fría y oscura unos ojos verdes nos observen con atención y un maullido espeluznante nos haga exhalar la piel gracias ok muchísimas gracias bueno chicos esto es lo que nuestros autores cordobeses les han querido venir a presentar le pido de favor a la regidora séptima encargada de la coordinación de bibliotecas también a la maestra Miriam Guadalupe Núñez que suban nosotros sabemos que los autores cordobeses que tenemos aquí vienen sin ningún tipo de pago lo hacen por amor al arte porque la escritura es un arte y queremos entregarles un pequeño reconocimiento en agradecimiento a esta participación que han tenido doctor Carlos Manuel Galán Paez Rosita subes por favor a la maestra Sandra Gallardo a la licenciada Tatiana a la licenciada Rafael Tarpinteiro y el licenciado Luis Nacau Mazat Queremos agradecerles mucho el hecho de que hayan asistido a este pequeño evento sobre el día nacional del libro y le voy a ceder el micrófono a la licenciada Olga Leticia para que nos haga una intervención hola chicos buenas tardes ya no ya ya tardes gracias a Dios ¿les gustó? sí qué mentiroso si los vi ahí durmiéndose pudieron muchos de ahí durmiéndose ahora díganme que no ¿no? sí ¿verdad? miren qué chismo ¿les gusta el chisme ¿verdad? les encanta bueno pues les tengo una noticia ¿sabían que las leyendas algunas leyendas son chismes? ay qué bonito y qué bonito es leer los chismes ¿verdad? qué sabroso bueno ¿y por qué no los escriben? ¿no les gusta ser chismógrafos en su escuela? miren ya los caché miren hasta las hasta las chavas están así como de no manches ya me cachó la regidora y los profesores los están viendo así como que a ver ¿quién es el más chismoso? la coordinadora qué bárbaro oigan pues aquí les tengo una situación les voy a hacer una dinámica porque ya sé que algunos van a decir hay otra que va a leer no les voy a leer pero voy a leer algo de ustedes así que en cada en cada fila son 1, 2, 3, 4, 5, 6 allá 7, 8 a ver van a elegir a alguien de cada fila y yo les voy a decir a quién a ver que se paren uno en cada fila nada más una para la fila eso 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 pásale ya ahorita a ver a mis chicos de la regiduría eso eso a ver a los chicos de la regiduría por favor a ver si les pueden dar un un este no sé si trajeron alguna hoja y un lapicetito ay si si van a escribir oigan va a haber un premio eh a ver ahí les van a pasar una hoja me van a escribir qué les parece si les doy qué les gusta cinco o diez minutos cinco minutos les voy a dar va a haber premio va a haber premio en primer y segundo lugar a ver esta es la situación ya escucharon las leyendas de alguno de los autores aquí y saben que en Córdoba hay muchas leyendas tenemos la mulata de Córdoba la virgen de la soledad el gallo de la mascarón por ejemplo pero hay una aquí que quiero que nazca aquí en el Pedro Díaz y uno de ustedes va a ser el ganador de esa leyenda porque la voy a publicar aparte ese va a ser el premio va a ser la leyenda de la niña del teatro Pedro Díaz aquí en el Pedro Díaz se aparece una niña allá por donde está la zona de audio y hay veces que se ve aquí jugando en el en el escenario así que me dan les voy a dar cinco minutos para que me hagan la leyenda y ya después los compañeros o mejor nos vamos a poner más chido el voto de calidad lo van a dar los autores aquí en el escenario vale y le van a poner nombre a la niña ok entonces tienen cinco minutos chicos a partir de ahorita ya tienen cinco minutos de aquí a las doce con nueve minutos van a estar ok bueno chicos en lo que ustedes hacen su leyenda el doctor Carlos Manuel Galán quiere hacer una donación a la biblioteca municipal Rosa María Galán Callejas con libros del nombre de la misma biblioteca muchas gracias gracias por la invitación les agradezco mucho y felicidades a ustedes jóvenes sí vengo a entregar estos dos libros bueno es una obra que escribió mi hijo Felipe Javier Galán López y un servidor donde recopilamos algunos escritos inéditos de Rosa María Galán Callejas mi tía y queremos donarlos a la biblioteca que lleva su nombre aquí en Córdoba para que continúe escribiéndose más leyendas más poesía más cuentos y que sea la cultura más grande en Córdoba entonces les entrego estos dos tomos a la encargada de también bueno ya emocionados todos este la maestra Sandra Gallardo también nos va a hacer una donación de parte de su obra a las bibliotecas del municipio agradecemos mucho maestra gracias gracias a la edición a la edición Gracias. La maestra Sandra Gallardo, por cuestiones de salud, se tiene que retirar, pero la vamos a despedir con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, los chicos terminan de hacer su actividad y nos vamos a tomar la foto oficial del evento.